Es una plataforma que está impulsando muchísimo talento mexicano de diseñadores y presentó a cuatro creadores que realmente sorprendieron a todos los que fueron. Entonces vamos a verlos y ahorita platicamos más. Se siente la emoción y la adrenalina por saber qué nos van a presentar estos diseñadores en la plataforma Nuke. ¿Me acompañan a ver? Nuke MX impulsa el talento de diseñadores mexicanos. En esta ocasión presenta las colecciones Otoño-Invierno de cuatro creadores. Francisco Cancino, con la firma de Jack & Pot, Alfredo Martínez, Vanessa Iguquel, directora creativa de Cigua y Cris Goyri. Las propuestas fueron frescas, elegantes, sofisticadas y chic. Jack & Pot abrió la pasarela con una colección ideal para la mujer actual, activa, exitosa y con mucho estilo. Fusionó la modernidad con los textiles y bordados hechos a mano de artesanos chafánicos. Después descubrimos las creaciones femeninas de Alfredo Martínez, que jugó con estampados coloridos y telas delicadas. Los looks arquitectónicos y lineales de Cigua fueron una sensación. Experta en moda y blogger, Pamela Lier, cuéntanos un poquito de tu look de hoy. Mi look de hoy, estoy usando una falda de ciútica, una de seda y una chamarra de Members Only. Sí, padrísimo. Oye, ¿y a quién tienes más ganas de ver que nos pueda presentar? Híjole, la verdad yo soy fan de Cris Goyri, siempre me ha fascinado sus diseños, son muy mi estilo, olan, colores, texturas, me fascina. En general, todos, la verdad, igual están increíbles y de lo que pude ver, va a estar increíble todo, pero la verdad creo que él es mi favorito. ¿Cómo podrías describir tu look? Mi look, pues, yo creo que un poco sesentero, sesentero moderno. ¿Y tu estilo en particular? Pues soy muy camaleónica, me gusta jugar mucho, como a todas las chicas nos gusta jugar. Para finalizar la noche de manera muy glam, Cris Goyri conquistó el ojo y estilo de todos. Con una colección inspirada en la arquitectura de Luis Barragán, con colores vivos y alegres, y cortes geométricos creando nuevas estructuras. Con imágenes de Carlos Espino, Lorenza Lazo. La verdad es que todas las pasarelas estuvieron muy muy padres, todos los looks estuvieron, como dice Pamela Lier, increíbles. Y cada vez más vemos diseñadores mexicanos que tienen una propuesta que sí tiene como alcance internacional, que hacen cosas que sí puedes llegar a ver en otra pasarela en otro lado, con creaciones que sí valen la pena y con muy buen corte, muy bien hechas. A mí, la verdad, esta vez me encantó lo que hizo Cigua. Es porque más te gustó. El que más me gustó. Esta diseñadora era arquitecta, entonces todas sus piezas son como muy lineales, tiene cortes, tiene como abiertos cutouts, muy muy padres. Y se ve muy fresco, ¿no? Todo era como en blanco y negro, entonces está como muy cool. Yo creo que en general la favorita de muchos, incluyéndome también a mí, fue ella. Porque tiene unos cortes muy padres y sobre todo su ropa es muy ponible. A pesar, es muy ponible, pero es muy vistosa. Exacto. O sea, no es estas prendas que no... Ahora sí, tengo que reconocerlo, mi adorado Cris Goyri no hizo ni un vestido para mí. Es mi consentido, es mi consentido, pero esta vez sí se vio como muy arriesgado en cuestiones de, para cuerpos muy esbeltos. Exactamente, sí, las modelos, porque qué cosa, si no a la dieta. La que traía un vestido de él era Camila Sodi, que traía un vestido como, que nos enseñó en la, ahorita en el que lo vimos, como rosita, muy vaporoso, y se le veía muy muy lindo, pero pues exactamente, es Camila. Se le ve perfecto. Y también Alfredo Martínez reviviendo y remasterizando el sastre para la mujer, con unos prints increíbles, que yo de pronto decía, no me voy a poner un sastre, un sastre de él sí me lo voy a poner, porque se ve súper bien. Sí, como con estampados, también los vestidos que de un lado tienen estampado y del otro negro, entonces es como que muy versátil su propuesta. Oye, también que nos platicabas que el evento en sí también, ahora sí que fue una de las mejores ediciones, que la gente... Muy buena, muy buena convocatoria, están muchísimas editoras de moda, o sea, veías gente que dices, ay, qué padre, qué padre volverlo. Sí, sobre todo es una plataforma como muy pequeña, porque solamente es un día, pero es en lugares como muy específicos, esta vez fue en el Museo Nacional de Historia. Entonces, como que son lugares solamente para ese día que realmente luce la pasarela, luce la ropa, que es lo que luego es lo importante. Muchas veces como que dices, ay, vamos a ver toda la parafernalia de lo que es una plataforma de moda, pero bueno, en este caso sí, la moda es como lo más importante. Sí, se enfocaron, y se nota que eligieron bien a los diseñadores que querían proponer, que querían como demostrar que sí hay algo muy muy padre y que sí están haciendo algo muy nuevo y muy fashion, la neta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.